Bueno Mauricio, ¿cuál es la evaluación que se hace después del partido? Dos puntos que se pierden, importantes, que lo dejan complicado a Peñalol de cara a la última fecha. Sí, sí, no, vinimos a un recinto que siempre es complicado. El equipo ahora está mirando las estadísticas que marcan una cosa y el resultado marca otra. Se hizo el esfuerzo, se corrió, se intentó jugar por momentos, tuvimos un penal, varias situaciones bastante claras y bueno, por ahí hicimos los méritos pero no logramos ganar y eso nos deja, sí, complicado de cara al final de la apertura y lo que hablamos siempre con los muchachos es que en este club hay que mantenerse ahí arriba a nivel de tabla anual, hay que estar ahí cerquita. Ya nos tocó el año pasado estar a 8 o 9 puntos cuando terminó la apertura con un torneo menos y de todas maneras lo cerramos bien, así que hay que mantener cierta tranquilidad porque de esta manera, bueno, se supone que vamos a ganar más de lo que vamos a empatar en este caso que es como perder. Recién marcabas que terminan fallando un penal, el cuarto en el campeonato que malogra Peñalol. ¿Por qué lo patea Viatri y no Cepelini, el habitual ejecutante de los penales? ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión de ellos en cancha? No, siempre las decisiones son compartidas y antes del partido ya había tres nombres para patear el penal y bueno, le tocó a Viatri y bueno, por ahí es un tema de mala suerte y nada más, no hay que buscarle mucho la quinta pata del gato, mis gatos tienen todos cuatro patas y si no se da el resultado, bueno, se amarró un penal. ¿Qué vamos a hacer? Nos han pasado muchas cosas a través de los penales. Creo que también a veces la suerte, que es una variable que no podemos controlar, podría estar un poquito más de nuestro lado. Una semana complicada, ¿no? Se quedó afuera de todo en el plan internacional, se queda también lejos en lo que es el torneo de apertura. ¿Qué se le dice a la gente en este momento, hinchas que lógicamente pierden el humor como lo perdieron en la jornada de hoy, alguna respuesta también de los jugadores? Sí, eso no sé cómo fue, pero el mal humor de la gente, bueno, a mí si me insultan no tienen por qué insultarme porque más de lo que me insulto yo, permanentemente, siendo muy fastidioso como soy y muy autoexigente, pero ¿qué le voy a decir a la gente? Ya lo dijimos el otro día, en la Copa se fracasó. Bueno, yo entiendo que el éxito y el fracaso, si bien son meros impostores, y tratando de filosofar un poco, que voy a ser muy criticado porque siempre estoy tirando alguna frase de esa, de todas maneras se fracasó y es una palabra que no me... que va a ser, tenemos dos objetivos dentro de la Copa, seguir en Libertadores o por lo menos, bueno, estaba el segundo objetivo que era clasificar a Sudamericana, no se logró ninguna de las dos, hicimos nuestro trabajo pero no lo logramos. En un grupo que fue muy parejo, lo habíamos dicho del arranque, y bueno, hoy no se le puede decir nada a la gente porque la gente está enojada, es todo pasión, capaz que más adelante se podrá ver las cosas un poco más claras, pero hoy no, ¿qué le voy a decir a la gente? Agradecerle siempre todo lo que han hecho y conmigo, que ha sido algo, hasta recordando la final de la Supercopa, que me cantaron, corrieron mi nombre, ¿qué le voy a decir a la gente? Nada, hay que seguir, este club es muy grande, hay que seguir con la misma templanza, adentro y afuera para tratar de llegar al objetivo que va a estar a fin de año. Esta es una carrera de resistencia, no es de velocidad. ¿Vas a tener a Gargano para la última fecha o todavía hoy no podés confirmar eso? No, no lo puedo confirmar, no, es un tema sanitario que no lo podemos confirmar y bueno, habría que ver, tenemos que permitir que los futbolistas se recuperen bien. Todos los partidos son importantes, pero ninguno es tan importante como para poner en riesgo la salud y el estado físico atlético de los futbolistas, así que no sé qué va a pasar. Gracias Mauricio. Gracias.